La entrevista del día es presentada por Facilito Bed, Cobra Fácil, Cobra Seguro, Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. ¿Qué tal fanáticos magallaneros? Nosotros continuamos siguiendo cada detalle de los navegantes del Magallanes y en esta ocasión desde el terreno de José Bernardo Pérez de Valencia. Nos acompaña uno de esos lanzadores con vasta experiencia dentro del bullpen del equipo y por supuesto me refiero a Diolis Guerra. Diolis, primero que nada, bienvenido a esta antesala, a un servidor Ángel Conde, yo Ángel Rojas, encantado de tenerte con nosotros y empezar por lo que ha sido este regreso a la liga hasta ahora, luego de aproximadamente un mes de empezar tu accionar. ¿Cómo catalogas lo que ha sido tu presentación hasta ahora? Primero que nada, bueno, gracias por tenerme aquí en este espacio, en su espacio, contentísimo de estar acá con ustedes. Mira, hasta ahora mi actuación de verdad que más que bendecido, más que bendecido porque he tenido la oportunidad de regresar después de año y medio, después de una operación y pienso que bueno, que he venido realizando buenas actuaciones, he venido ayudando en lo que he podido, todavía sigo luchando con la salud, tratando de estar al máximo, al 100%, cosa que es difícil cuando estás pasando un proceso como este, ¿no? Hay días buenos, hay días que no te sientes tan bien, pero mira, agradecido también con los coaches, managers, que me han tenido paciencia y han sabido ayudarme y ponerme a mí en la mejor situación para poder ayudar al equipo. Dices que continúas trabajando y luchando para obtener ese máximo físico, pero como lo mencionabas, también te hemos visto teniendo grandes actuaciones. ¿Creías tú que en tu regreso, luego de ese proceso fuera, por lo que ya todos sabemos de la recuperación con la lesión, creías, sentías tú que iba a ser tan bueno como lo estamos viendo hasta ahora? Mira, yo siempre pedí a Dios salud, ¿sabes? Salud, gracias a Dios he tenido una carrera bastante larga y tengo la experiencia, yo sé que con salud sé de lo que soy capaz de hacer, pero yo creo que, mira, siempre tuve la fe, siempre tuve la fe en Dios de que quedaría bien y mira, gracias a Dios él me ha bendecido con salud y son pequeños detalles que hoy en día sigo trabajando, que sigo ajustando y mejorando, pero no pensé que iba a ser tan bueno como lo estoy pasando. Deolis, bienvenido a Magallanes TV, un gusto para mí tenerte de vuelta, hermano. Deolis, más allá de lo que has venido diciendo de tu recuperación, te encuentras con Magallanes muy diferente al que viste la última vez que estuviste acá, Magallanes con mucha juventud, algunos jugadores experimentados, pero quizás eres de los últimos de esa gran camada de Magallanes que fue bicampeón tanto en la 12-13 como en la 13-14 y te ha tocado ponerte quizás esa chaqueta también de líder dentro y fuera del crujado con esos muchachos y con esos peloteros que están quizás en su séptima, octava o novena temporada. ¿Qué ha sido para ti estar ahora en esa faceta de Oli? Entendiendo de que quizás fuiste el mejor elevista de la liga durante la última década y el peso que tiene eso dentro de la organización navegante del Magallanes. Mira, para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo, como tú lo dices, aquí tenemos un talento increíble. Pienso que tenemos para mí el mejor talento joven de la liga. Muchachos que todavía están recibiendo, adquiriendo mucha experiencia día a día. Cada juego todos aprendemos algo. Pienso que para mí es un orgullo poder compartir con ellos y poder compartir un poco de mi experiencia, lo que ha sido, lo que he visto, lo que conozco de la liga. Me gusta eso, me gusta poder ayudarlos, me gusta poder compartir con ellos. Y como tú lo dices, el balance que hay aquí de talento joven con gente con mucha experiencia es muy bueno. De verdad que sabemos que los resultados hasta ahora a veces no nos han favorecido como queremos, pero sabemos que tenemos el material y tenemos la disposición de cada uno de nosotros de salir día a día a buscar los resultados positivos. Junto a Ángel, hace unos minutos hacíamos la antesala para el encuentro del día de hoy de Olis. Hablábamos de lo que ha sido el cambio del picheo de los navegantes del Magallanes, tanto abridor como relevista, pero sobre todo relevista, con la llegada de Darwin Marrero esta última semana. Se han visto mucho mejor los lanzadores en cada una de sus presentaciones. ¿Qué cree de Olis Guerra? ¿Cuál ha sido el cambio de las últimas semanas a la última semana donde el relevo se ha visto mucho mejor? Yo creo que ha sido más que todo el enfoque, el enfoque en cada uno de nosotros. Pienso que el antiguo Pichingo Casadiego nos dejó mucha experiencia también. Estamos tratando de aprender ahora de Darwin. Para mí son dos personas que nos han ayudado muchísimo. Pienso que los muchachos también han sabido cómo recibir las indicaciones, cómo seguir el plan de trabajo, el plan de juego día a día. Y lo hemos estado ejecutando al máximo. Yo digo que esa es la clave, ¿no? Tener el plan, tener el enfoque día a día y ejecutar. Y bueno, ahí que nos acompañe todo, ¿no? El factor defensa, el factor todo juega a la hora de... Después que uno lanza la bola ya no tenemos control de lo que pase. Pienso que el plan, el plan diario es lo que nos ha ayudado y lo que nos ha dado mejores resultados. Diolis, tú ya cuentas con una larga carrera como lanzador profesional, no solo en Venezuela, sino en el béisbol organizado. Con toda esa experiencia, con todo ese largo camino que has recorrido, con todos los logros que has obtenido. Ya lo mencionaba, yo, Ángel, fuiste bicampeón con Magallanes la década anterior. Tal vez, ¿qué le hace falta a Diolis en esta etapa de su carrera? Mira, me siento contento con mi carrera. Me siento contento con las cosas que he vivido, como tú lo dices, sobre todo lo que he vivido en Venezuela. No me puedo quejar, he vivido momentos inolvidables. De Diolis Guerra, mira, lo que me hace falta es seguir jugando. Amo el béisbol, esto es lo que amo, esto es lo que me apasiona. Y mientras Dios me dé salud, mira, todo ya es un extra, no es una bendición. Y para mí, aprovecharlo al máximo, vivirlo al máximo, porque en cualquier momento llega, ¿sabes? El momento de decir, bueno, hasta aquí fue. Y lo único que me gustaría llevarme es que, mira, me lo disfruté al máximo, lo viví al máximo y saqué el mejor provecho de mi carrera. Bueno, por último de mi parte, que no sé si Ángel tendrá otra pregunta por allí, aparte de que la próxima entrevista voy aquí con una gabera, pero aparte de eso, que seguramente todo el mundo está riéndose de eso, te quería preguntar, porque hace unos días, Ginald García, quien forma parte del circuito de los navegantes del Magallanes y quien además es una de las personas quizás con mayor trayectoria dentro del equipo a nivel histórico, porque recopila todo eso de datos, me decía algo muy importante. Decía, mira, quizás no sabemos todavía el alcance de los números de Diolis Guerra con los navegantes del Magallanes, porque todavía puedes sacar a O, todavía va a ser importante y te queda mucha carrera por delante. Pero Diolis está hoy día, ya, con lo que ha hecho quizás entre los tres mejores relevistas de la historia de los navegantes del Magallanes en cada uno de los renglones. Cuando Giner me dice eso, yo dije, bueno, voy a preguntarle a Diolis, en algún momento que tenga una entrevista con él, ¿qué siente Diolis Guerra cuando escucha que su nombre está entre lo más granado de la historia del equipo con más seguidores en nuestro país? ¿Qué siente Diolis Guerra? Mira, de verdad me sorprende con esa estadística y ese dato. No me imaginaba estar ahí en ese renglón con cualquier cantidad de excelentes lanzadores que han pasado por esta organización. Para mí es un orgullo, mira, para mí es una bendición y solamente puedo decir gracias a Dios y que me siga dando la oportunidad de seguir aportando porque a la hora de la final, mira, Diolis Guerra es un simple granito de arena más para todo lo que queremos construir. Y saber que, bueno, que mi nombre ya está por ahí, de verdad que me llena de orgullo y me llena de mucha satisfacción. De eso se trata, ¿no? De que al final del día podamos recoger los frutos de tanto que hemos cosechado los años que hemos venido jugando. Bueno, muchísimas gracias Diolis por acompañarnos, por tu tiempo, por estar acá en esta entrevista del día a través de Magallanes TV. Te deseamos el mayor de los éxitos, no solo esta temporada, sino lo que resta de tu carrera y que, por supuesto, vengan más logros para ti y para el equipo. Amén, que así sea. Muchas gracias a ustedes y, bueno, a todos esos magallaneros que nos siguen. Diolis Guerra, parte importante del golpé magallanero y ustedes lo vieron por acá, por Magallanes TV. La entrevista del día fue presentada por Facilito Bed, cobra fácil, cobra seguro. Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. ¡Gracias! ¡Gracias!